Bienvenidos queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas que visitan nuestro canal. Busquemos perlas escondidas. Desde el 27 de mayo hasta el 2 de junio de 2024. Pregunta número 1, basada en Salmo 44 versículo 19. ¿A qué puede hacer referencia la expresión donde viven los chacales? La expresión donde viven los chacales, puede hacer referencia a un campo de batalla después de una derrota humillante. En la antigüedad, los chacales eran conocidos por congregarse en lugares donde había cadáveres, ya que se alimentaban de ellos. Por lo tanto, al mencionar el lugar de chacales, el salmista podría estar describiendo un escenario donde el pueblo de Dios ha sido derrotado y los chacales se reúnen para alimentarse de los cuerpos de los caídos. Comentario adicional. La expresión donde viven los chacales se utiliza en la Biblia para referirse a lugares desolados y en ruinas. Por ejemplo, en Isaías 35 versículo 7 se menciona que la tierra seca se transformará y donde antes había desolación como la guarida de los chacales, crecerán cañas y juncos. Esto simboliza una transformación de un estado de abandono y muerte a uno de vida y fecundidad gracias a la intervención de Jehová. Comentario adicional. En el contexto bíblico, los chacales son a menudo asociados con la desolación y la soledad. De allí que en las Escrituras, este tipo de lenguaje figurativo se utilice para transmitir esperanza y la promesa de restauración de parte de Jehová. Pregunta número 2 ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Salmo 42 versículo 6 Este versículo muestra cómo el salmista expresa su desesperación ante Dios. Esto me enseña que está bien reconocer nuestras emociones, ya que es el primer paso para buscar consuelo y ayuda. Además, expresarle nuestros sentimientos a Jehová es señal de una buena amistad. Salmo 42 versículo 11 Este versículo refleja una profunda confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. Por lo tanto, me enseña que, a pesar de los problemas y la angustia, debo mantener la fe y esperar en Jehová, confiando en que Él actuará en el momento oportuno. Salmo 42 versículo 11 Este versículo muestra cómo el salmista espera volver a alabar a Jehová como su gran Salvador y Dios. Esto implica que la alabanza a Jehová no depende de nuestras buenas circunstancias. Incluso en tiempos de tristeza o desesperación, se nos anima a alabar a Dios, reconociendo su grandeza y bondad, confiando en que experimentaremos su ayuda. Salmo 42 versículo 11 En este versículo el salmista declara esperaré a Dios, con lo que indica una actitud de paciencia y perseverancia. Esto me anima a ser persistente, también a mantener mi esperanza y confianza en Jehová pase lo que pase. Salmo 43 versículo 1 Este versículo muestra que cuando sufrimos una injusticia podemos acudir a Jehová y esperar que Él actúe como juez, aunque para ello, nosotros mismos debamos ser juzgados. Esto me enseña la importancia de buscar la justicia divina cuando enfrentamos situaciones de injusticia, reconociendo que Dios es el árbitro supremo que puede discernir con verdad y equidad cualquier asunto y que además paga a cada quien según merezca. Salmo 43 versículo 1 Salmo 44 versículo 6 y 7 Salmo 44 versículos 16 y 17 Estos versículos muestran como a pesar de las dificultades, el salmista no ha olvidado a Jehová ni ha roto su pacto. Esto me enseña que mi fidelidad a Jehová no debe depender de mis circunstancias. Al contrario, será especialmente en tiempos de prueba cuando tenga que demostrar la profundidad de mi fe y confianza en Jehová. Salmo 44 versículo 17 Este versículo muestra como la fe del salmista se mantiene firme incluso en medio de la adversidad. Esto me enseña que nunca debemos olvidar nuestras promesas a Jehová ni apartarnos de su camino, sin importar lo difíciles que sean nuestras circunstancias. Salmo 44 versículo 21 Este versículo muestra que Jehová conoce de antemano nuestros sentimientos, pensamientos e intenciones de corazón. Por lo tanto, me enseña la importancia de ser completamente honestos con Jehová en nuestras acciones, oraciones y confesiones porque a Jehová nadie lo puede engañar ni ocultarle absolutamente nada. Salmo 42 versículos 1 y 2 Estos versículos muestran la experiencia de un levita exiliado que anhela adorar a Jehová en su santuario junto a sus hermanos espirituales. Esto me enseña que si llegará a enfrentar persecución o cárcel, reflexionar en las ocasiones gozosas que he pasado junto a mis hermanos en el servicio sagrado me dará el aguante necesario hasta que pueda volver a tener el privilegio de adorar a Jehová en el salón del reino con los hermanos de la congregación. Salmo 42 versículos 1 y 2 Estos versículos muestran que tal como un sierva en una región árida ansía el agua, el levita exiliado ansiaba acercarse a Jehová y poder adorarlo en su santuario. Esto me enseña que debo cultivar a precio profundo por poder adorar a Jehová junto a mis hermanos espirituales. Gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria. Sea a Jehová la Junta de Álvarez